La pareja a bordo de moto resulta lesionada al impactar con otro motorizado al que señalan de haber irrespetado una señal de alto en una calle del barrio Altagracia. Detalles en el siguiente reporte. Juan Carlos Collado viajaba junto a su esposa en esta motocicleta hacia el sector de Ciudad Jardín. Sin embargo, fueron impactados por otro vehículo liviano de dos ruedas conducido por Héctor Javier Castro, quien aceptó haber irrespetado la señal de alto ubicada en Altagracia, exactamente donde fue la fosforera, dos cuadras al sur. Iba hacia abajo yo hermanito, hice el alto ahí pues y arranqué, pero venía demasiado rápido el motorizado. Entonces lo quise capear, pero no pudimos, pues, no lo enfrentamos. ¿Y fue de costado? Sí, de costado, fue de costado, él me dio de costado aquí en el tanque que ya no lo pude lograr a capear. Los jóvenes fueron atendidos por cruzrujistas y trasladados a un hospital capitalino. Son dos pacientes, una presentando lo que es una lesión en el cuero cabelludo, un trauma craneal, y el otro joven por incontusiones, heridas en diferentes partes de su cuerpo, en una colisión entre dos motocicletas. Ambos se han trasladado al hospital de referencia a solidaridad. Según algunos testigos, en esta esquina ocurren entre dos a tres accidentes por semana, porque los conductores desafían a la muerte por no respetar la señal de alto. Con imágenes de Ramo Hernández en Acción 10, Jairo Castillo.